Hola amigos, esto es Cucuchismes. Voy a dejar pasar el tema de la producción, porque si no tengo que darle fin a esta nota de Cucuchismes y las últimas noticias de la parándula argentina, porque ya vieron lo que tengo en la cabeza. Así que ni prefiero mirarme ni verme en el espejo. Los voy a dejar pasar a todos estos que lo único que hacen es tomar mate detrás de escenas y ponerme a mí cualquier cosa en la cabeza para hacerme pasar vergüenza. No me importa. Empiezo con las noticias, que es lo mío y lo que más me tiene que importar. Después veré cómo resuelvo el tema. La del Espósito cambió su look y ahora aparece una mezcla entre una rockstar y una princesa. Eso es llamativo, pero... ¿Qué pasó con el cabello de esta chica? ¿Se lo comió el perro? Yo no me lo comía. Marley y su romance con un famoso actor, parece que Susana Jiménez, fue la que sacó una foto que complicó todas las cosas. Marley está enamorado y nosotros estamos emocionados. Pero... ¿Quién es el afortunado? ¿Un actor guapo y talentoso? ¿Será el próximo novio de Marley? No lo sabemos. Tenemos el regreso de Diego Torres a la música. Diego Torres vuelve a la música. Siempre está en la música este muchacho. Y nosotros estamos listos para bailar. Pero... ¿Qué pasó con su barba? ¿Se la dejó crecer para impresionar a su novia? Bueno, más tarde tendré otras noticias. Por el momento me voy a sacar esto que me pusieron en la cabeza. Les mando un beso. Hoy cucuchismes es cortito. Tengo que enterarme de algunas otras novedades. El problema que tengo con Cata. Se peleó con mi tío. Mi tío se puso celoso. Todo por el llamado que yo hice en el otro video. Ahí se van a dar cuenta que todos dicen que me mandé una macana. Pero en realidad fue una picardía porque... Ya saben lo que pasa. Eh... Cata no me informa las fuentes. Me tiene eso con un mal humor que no le puedo explicar a ninguno de ustedes. Pues para colmo, no me llevaron a ver a los patos. No pude ir a los lagos de Palermo. Entonces, doy por terminado el día de hoy. Que se sigan peleando mi tío, Cata, el mundo entero. Yo lo único que voy a hacer es sacarme esto de la cabeza y preparar un video como la gente. Con un tema que no es de chismes. Es un tema muy importante de la vida, de la real realidad de las personas. Todavía no puedo adelantar el título del nuevo video. Pero ya van a ver mi video serio dentro de un rato. Por ahora hacemos cucuchismes con las últimas noticias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Los amo con el alma, con el corazón. Tendrán toda la suerte del mundo conmigo. Ya lo saben. Soy Cuco el perrito de la suerte. Hago cucuchismes. Hablo de psicología. De los problemas actuales de la gente. Veremos hoy de qué hablo. Estoy entre el tema del amor, de la soledad y de lo insoportable que son las madres apegadas con los perritos. Eso es otro tema interesante. Voy a ver si hoy lo toco. Hasta luego. Hasta luego. Tendrán. Tendrán. Esas noticias de la barba de Diego Torres. Tendrán. 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 ¡Gracias por ver!